La noche está oscura, sé que te gusta la calentura Por tu movimiento de cintura, ya tengo tantos pensamientos Que porque estoy sediento, porque estás bien dura Y me entiendas a la travesura, porque no nos vamos de aventura Voy a hacer el calentamiento que me pone violento Oh, 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 oh Entrando en calentamiento, oh, 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 oh Sentirme encima de tu cuerpo Así es fácil, se me pone trajecito Le gusta la caña, pero de poco en poquito Bebe, si está mal en el cuello, me da besito Viene con huequito, cree que soy un chamaquito Y ya no sabe Y yo hago que le tiembla el cuerpo Le meto rudo a lo de su pelo suelto Y ya no sabe La baby quiere sentirlo Y quiere volverla a repetirlo Y ya no sabe Que le hago que le tiembla el cuerpo Que le meto rudo a lo de su pelo suelto Y ya no sabe La baby quiere sentirlo Quiere volverla a repetirlo La noche está oscura Sé que te gusta la calentura Por tu movimiento de cintura Ya tengo tantos pensamientos Porque porque estoy sediento Porque está bien dura Y me tientas a la travesura Porque no nos vamos de aventura Oye señor, el calentamiento Que me pone violento Oh, 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 oh Entrándome en calentamiento Oh, 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 oh Sentirme encima de la manera en que seduce Me gusta como luce, figura sensual y como tú me conduces. Hace lo que tú quieras con vela y sin luces, porque yo sé, mami, que eso a ti te encanta. Y cuando estás conmigo no te pintes santa, se pone un pandecito que le marca el booty. Y yo ando loquito por morderte ese booty, que anda como conmigo te vive en la movie. Es una sensación, pura satisfacción, con eso ella me mata. Es una sensación, pura satisfacción, y pa' eso yo estoy. Con la noche en la oscura, sé que te gusta la calentura, por tu movimiento de cintura. Ya tengo tantos pensamientos, que por ti estoy sediento. Hoy que estás bien dura, dime que estás a la travesura, porque no nos vemos de aventura. Hoy que será el calentamiento que me pone violento. Oh, 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 oh. Entrando en calentamiento. Oh, 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 oh. Sentime encima de tu cuerpo. O, Z, un, n, a. Aldo, el arranquete. Aldo. We a good boy, girl. El arquitecto. Ozuna, baby. Uh. High music, high flow. Otra más. High music, high flow. Cambi de producer. Super J. Estamos rompiendo. Arquitect life. Dímelo alto. Vamos. Ja, 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 ja.